2, 1 me atacó y cuando fuera no, y este allí He estado diciendo básicamente, mátame por favor, no quiero vivir más ¿Qué está diciendo Alfa Tate? No hay nada Nuevo legendario atacándome de Jack, te cagas Venga a mi lado, tío Mira a este lago y ya te pongo la obra de... Pues lo he estado bien, eh Con el revólver, una bala Me he quedado solo una bala y se la dio Así ya de noche en el río buscando a los cerdis 8 míticas de tal, que lo vi y que un 9 8 míticas y ya hasta 184 Se quedó un punto y pico nada más de diamante Están haciendo un bucaque aquí los... Punting Rock se ha unido a la sesión Hostia, pues cuidado que... Subiendo la colina Jack del 9, se llevaba un tirito de revólver y... Y me da oro el hijo de la grandísima puta me cago en Dios Hijo de puta 169 me da, tío Me cago en sus muertos pisoteados Qué asco, tío Qué asco, tío El Tarkovic ponía 101 Y todavía no iba a buscarlo Con lo épico que había quedado esto, tío Me salió, me atacó con el revólver un tirito pa'l suelo Y va y me da troll Ya tienes vídeo, ya Troll Troll de Jack y Sniper Ram morriéndose de mí Pero eso es 24-7 No, no es una... Qué puto asco, loco, tío Qué asco, tío Qué asco, sus muertos Troll de Jack y Sniper Ram morriéndose de mí Troll de Jack y Sniper Ram morriéndose de mí Siete Siete Bueno Siete Siete No es legendaria Eh Era visto Troll de Jack y Sniper Ram morriéndose de mí Troll de Jack y Sniper Ram morriéndose de mí Pero no llega, no llega al diamante a la puntuación mínima ya, es un troll, diamante creo que es dos setenta y dos, dos setenta y cuatro, dos setenta, no da diamante, quédate ahí que te vas a matar. Ah, me te pones atento. Ah, me te pones atento. Ah, me te pones atento. Ah. Ah, me te pones atento. 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 Ah. 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 Ah, no da, no da, no da. Muy pequeño. Fuu. Ah. 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 Ah, muy pequeño el loro. ¡Gracias!